En este momento, nos encontramos en la instalación de Metrocali, aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos probablemente de la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir, nos estamos averiguando en este momento el barcelario encima de la tina de Chameca, a ver qué es lo que acontece, mi nombre es John Haider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. ¡Guaya! ¡Vení! ¡Sanche! ¡Venga! ¡Uy Dios mío bendito! ¡Uy! ¿Para eso hueón? ¡Uy no hueón! ¡Mira ve! ¡Uy marica! ¡Uy no marica! ¡Es que mira ve! ¡Uy Dios mío bendito! ¡Yo en eso no creía! ¡Uy hueón! ¡Uy qué será eso! ¡Quedémonos calladitos! ¿Qué dice calladita? ¡No vayan a decir! ¡No vayan a decir nada! ¡Uy! 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 ¡Yo en eso no creía! ¡No creía! ¡Pero ya como... ya como un niño cargado! ¿Si o no? ¡No. Huéon es mi nicis.... ...desde ahí es donde dice, ¿no? ¡No cidenْtine que asalirá el difféno... ...es que está pilló un pequeño y le ganara mi hija Aquentrón. ¡No huéon! ...pero ahí sí, sí me dan culillo. ¿Es una tune? ¡Laphants que chimpa! ¡Huguero yo no! ¡Que chimpa! No, yo me voy No, chaval, yo me voy Venga, ¿pa' dónde va, Sanchez? Sanchez, ¿pa' dónde va? Yo me voy ¿A dónde va, güeyón? Venga ¿Qué va a hacer? Venga, guayaba Guayaba, mime No, yo me voy, guayaba